Los tragos y desafíos que tiene América Latina y el Caribe van de la mano de corrupción, de crímenes organizados, desigualdad y exclusión. Como Ministerio Público estamos compenetrados y muy conscientes de que gran parte de la respuesta a estos problemas pasa porque nosotros tengamos una investigación eficiente que nos conduzca a enjuiciar y en un tribunal obtener una sentencia condenatoria que es la única forma en el campo de la sanción penal que puede disuadir el delito. También es algo que nos atañe a todos los hondureños y en lo cual creo que no solo es una tarea de los gobiernos sino que como sociedad debemos compenetrarnos de ello. Hay que crear las condiciones para convocar inversión, generar empleo y reducir la pobreza. No podemos continuar como país o como región con unos modelos de desarrollo como los que tenemos. Necesitamos modelos de desarrollo incluyentes que generen un crecimiento económico sano, empleo productivo y reducción objetiva de la pobreza. La riqueza que se produce en este país, como en toda la región, tiene que ser redistribuida de la mejor manera. Al tiempo que el fiscal de Honduras resaltaba la importancia de luchar contra la corrupción y la impunidad, el Consejo Nacional Anticorrupción de ese país denunciaba la existencia de una red de corrupción conformada por diputados, magistrados y otras figuras públicas. La investigación de esta organización fue entregada a la Fiscalía y alude a personas como la ex primera dama Rosa Elena Lobo, los diputados oficialistas David Chávez y Rolando Dubón y el ex secretario general de la Secretaría de Salud, Cristina del Carmen Díaz Taura. Según el Consejo Nacional Anticorrupción, estos casos de corrupción se llevarán a cabo en diferentes instituciones del Estado, como en el Instituto Nacional de Formación Profesional, la Secretaría de Salud, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el despacho de la primera dama en el periodo 2010-2014. Asimismo, en la Corte Suprema de Justicia.